Me gusta bailar Y cuando está roca rolando Soy la reina del lugar Y si a veces me dijeron Ya no bailes loca atrás Si te vemos con la plaga Tu domingo se ayudo Ahí viene la plaga Me gusta bailar Y cuando está roca rolando Es la reina del lugar Yeah, a ver Yeah, yeah, yeah Pulero Yeah, yeah, yeah Vamos a ver, jura que ya me quiero casar Es que sea muy bonita pero me gusta bailar Yo también en la plaga Me gusta bailar Me gusta bailar Yo también en la plaga Me gusta bailar No, 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 no Yeah, yeah, yeah Y cuando está roca rolando Soy la reina del lugar Soy la reina del lugar